hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo book de experiencia a otro nuevo vídeo ya saben que les habla su amigo el jefecito jun y bueno el día de hoy les voy a enseñar un nuevo book para subir de nivel su pase de batalla de manera fácil rápida y sencilla ya saben que lo primero que tenemos que hacer es darle al botón de suscribir de aquí de youtube para que les llegue todas las notificaciones sobre los nuevos books de experiencia que estarán saliendo en un futuro y también no olviden apoyarme con mi código de creador jefecito jun y bueno ya saben que lo primero que tenemos que hacer es poner el código de isla el cual es el siguiente el 61 00 85 58 58 68 de igual manera se los estaré dejando en la descripción del vídeo y bueno le vamos a dar a aceptar y lo que vamos a esperar es a darle aquí al botón a jugar y vamos a iniciar la partida recuerden que tenemos que estar en partida privada para que este book de experiencia funcione le vamos a dar a jugar y pues simplemente tenemos que esperar a que inicie la partida amigos quiero recordarles que estoy sorteando cada fin de semana 1500 pavos para fornite lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritos al canal es totalmente gratis es totalmente fácil y sencillo así que ya sabes amigos si te quieres ganar 1500 pavos lo único que tienes que hacer es estar suscrito déjame un comentario aquí abajo si ya estás suscrito al canal y con eso estarás participando para ganarte 1500 pavos y bueno amigos una vez ya iniciada la partida lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia este botón de interacción en donde vamos a activarlo y vamos a cambiar el código que viene aquí porque tenemos que poner el código jefe citó un jefe citó un así como está escrito aquí jefe citó un y le vamos a dar a aceptar y con esto nos van a estar dando un montón de experiencia bueno amigos lo único que tenemos que hacer a continuación pues es estar caminando o corriendo por todos estos pequeños cuadros vamos a ir corriendo por estos cuadros y como podrán ver nos estarán dando experiencia un montón pero un montón de experiencia es todo lo que tenemos que hacer simplemente ir corriendo por estos recuadros y nos estarán dando un montón de experiencia este book es totalmente fácil y sencillo podemos estar aquí todo el día para me han farmeando xp y sin ningún problema subiremos de nivel todo ese pase de batalla y podremos desbloquear todos los cosméticos que vienen en el pase así que ya saben amigos no olviden apoyarme con mi código de creador jefe citó un y suscríbete aquí abajo este darle al botón de suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones para que te lleguen todos los avisos de cuando yo suba vídeos sobre bugs de experiencia así que ya saben amigos déjenme un comentario aquí abajo si les funcionó y si no de igual manera les estaré trayendo más bugs de experiencia así que aprovechen que está rotísimo bueno amigos nos vemos y hasta la próxima y